¿Qué es la ley BASES? Bueno, la ley BASES ha tenido en la semana que terminó un largo tratamiento, una larga sesión de 12 o 14 horas, pero ha tenido un largo derrotero desde aquel inicio denominado ley Omnibus que se ha ido desgranando y finalmente terminó en este paquete que se ha aprobado finalmente en la Cámara de Diputados, pero que tiene algunos aspectos que son interesantes porque aquí hubo, digamos, mucho condimento político, mucha falta, yo le diría de pericia política, de improvisación en algunos casos por el lado del gobierno, todo esto parece haber cambiado con la llegada de francos a la jefatura de gabinete de la Nación, pero finalmente esto se aprobó y uno de los sectores que ha tenido muchísima injerencia en esto es el sector denominado dialoguista, que son opositores al gobierno pero que tienen diálogo con el gobierno y que tenían quizás como paradigma que vamos a negociar en tanto y en cuanto no afecte los intereses de nuestra provincia, pero entendemos que las herramientas que necesita el gobierno hay que dárselas, después las ejecutiremos y qué resultados tienen. En esta posición se han mantenido más o menos los diputados nacionales de Salta que acompañan al gobernador Sáenz y Pamela Galetti que además es la presidenta de uno de estos bloques denominados dialoguistas, me parece que era importante poder conversar con ella para que nos cuente qué análisis se está haciendo de estas horas posteriores a la aprobación de la ley BASES y fundamentalmente cómo ha visto las reacciones políticas que esto ha ido teniendo, pero si finalmente Salta, cómo queda parado frente a las cosas que se han aprobado. Así que Pamela, como siempre, muchas gracias por atendernos. Buenas noches. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por atendernos como siempre. Bueno, Pamela, lo primero es qué análisis hechos de las reacciones políticas que ha tenido la aprobación de la ley BASES. Bueno, la verdad que tu introducción fue muy exacta, fue un debate de 14 horas, pero que en realidad llevamos 6 meses trabajando en esta ley, todo empezó un 27 de diciembre con un proyecto de ley del gobierno de casi mil artículos porque tenía más de 600, pero anexos, la verdad que era un proyecto absolutamente intratable. Se lo dijimos al gobierno, a pesar de eso nos sentábamos, trabajamos, hicimos observaciones, nuestras diferencias eran muchas y profundas. A pesar de eso, el gobierno llamó a sesión en febrero y obviamente terminó retirando la ley. Las mismas diferencias que tenía con nosotros las tenía con otros bloques. Eso llevó a un trabajo de también varios meses. En abril logramos sesionar de vuelta y cambiamos de una ley que originariamente tenía más de mil, casi mil artículos, eran 947 exactamente. Quedó una ley de 232 artículos. Querían delegación de facultades en 11 materias. Le dimos delegaciones en 4 materias, que son las de emergencia económica, financiera, en las que está acreditado que hay una emergencia pública. Querían facultades delegadas sin control del Congreso, dos años prorrogables por dos más, o es decir, cuatro años. Le dijimos un año, como son todos los antecedentes históricos de la Argentina, como se le dieron a Mauricio Macri, a Cristina, a Fernández, un año sin prórroga. Privatización, pretendían 44 empresas con una lógica privatizadora de la década de los 90. También lo discutimos, se redujeron las empresas, se estableció otro modelo, que puede ser, por ejemplo, la concesión del servicio. Entonces, digamos, se cambió muchísimo de eso primero a la segunda ley, el proyecto de ley que se sancionó en abril, en 232, y ese proyecto fue el que fue a Senado. En Senado hace dos semanas, de esos 232 artículos, se modificaron 37 puntos, y en lo que ya Senado aprobó, eso quedó aprobado por Senado, y lo que volvió ayer a disputados son esos 37 puntos. La verdad que fue un proceso, yo digo, arduo de trabajo, casi tortuoso, en que hemos venido trabajando, entendiendo que el gobierno nacional necesitaba las herramientas, pero que nosotros jamás se lo dijimos, vamos a darle las herramientas en contra de la constitución, en perjuicio del pueblo, de las provincias que defendemos. Bien, en este caso, Pamela, uno de los temas justamente que se discutió y mucho fue el tema del impuesto a las ganancias, en el que incluso hubo diferencias dentro de los mismos sectores políticos en la Cámara, pero en definitiva, bueno, se terminó restituyendo el impuesto a las ganancias, y en este caso quería consultarte por esta consigna que acabas de decirnos, que es vamos a defender los intereses de las provincias. Si hay un impuesto que es coparticipable, es el impuesto a las ganancias, entonces queremos ver cuál es el criterio con el que, por lo menos gran parte de tu bloque, que es Innovación Federal, decidieron aprobar. Sé que hay algunos diputados de algunas provincias del sur que no lo aprobaron, pero me gustaría conocer el criterio de los diputados salteños de tu bloque. Sí, en realidad el criterio, tanto para votar a favor como en contra, fue el mismo, el mismo, los diputados somos, defendemos los intereses del pueblo y la provincia. En Innovación Federal tenemos diputados, por ejemplo, en Misiones y Salta y Río Negro. En el caso de Salta, los impuestos coparticipables representan más del 70% de los ingresos de Salta, más del 70% de los ingresos de Salta vienen de coparticipación. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con Río Negro, es que en solo un 30%, Neuquén, 10, 12, 15 puede llegar a ser. Entonces vos vas a ver que todas las provincias del sur, por ejemplo, Río Negro, nosotros lo hablamos adentro del bloque, por esa razón, Misiones y Salta votaron a favor y Río Negro votó en contra. Lo mismo hizo Neuquén, que es otro aliado nuestro que trabaja en el bloque. Además, ellos tenían el inconveniente de que esta versión que se llevó a recinto ayer no preveía una elevación del piso. Los patagónicos tenían una elevación de un 22% más, es decir, al resto de la Argentina. Ellos empezaban a tributar un 22% más arriba, una deducción especial, esa deducción no estaba prevista, entonces era lógico que para ellos implicaba un retroceso muy grande respecto de su situación. En el caso de Salta son aproximadamente 80.000 millones en 2014, a su vez se habla de que hay 800.000 o 1.000.000 de trabajadores, pero en el caso de Salta son 11.000 trabajadores que reciben, que son los ingresos más altos que tributarían. Entonces, en este tema de impuesto a la ganancia, la realidad de las provincias varía sustancialmente. Hay provincias que se pueden ver más afectadas o jurisdicciones como Cava, en donde obviamente tiene una población mucho más rica, con ingresos mucho más ricos, entonces son mucho más las personas que pagan impuesto a las ganancias, a lo que son jurisdicciones como Salta, Jujuy, Catamarca, en la que a través del sistema de coparticipación se recibe más por ganancia, ¿no? O es más importante. Claro, porque si consideramos que son 11.000 los salteños, digamos, que van a estar alcanzados por esto, pero van a ingresar a Salta, por esto, 80.000 millones de pesos, me decías, por el impuesto a las ganancias. Digamos que hay una compensación, pero además, te pido que me corrijas, y si estoy equivocado, pero entiendo que en esta oportunidad ha tenido algunas variaciones la aprobación de esta ley, porque ahora hay una suerte de escala, es decir, no se aplica a todos exactamente el mismo piso. Exactamente, y ahí también qué bueno que lo marcas, porque es una diferencia. Primero, el piso es, para la gente que nos esté escuchando, de 15 salarios mínimos vitales y móviles. Es decir, los trabajadores o los ingresos por menos de 15 salarios mínimos vitales y móviles no pagan. Y a partir de allí, no es que inmediatamente que cobra 15 salarios mínimos vitales y móviles y un peso va a tributar al 35%, que es la licuota máxima, sino que es progresiva. En el caso de Salta, obviamente, se van a ver afectados los ingresos más altos, los ingresos de los, o sea, en mayor medida, los más altos. Esto obedece a una situación claramente de emergencia económica y de crisis en la que estamos. Todos los impuestos son odiosos, naturalmente, y ojalá podamos bajar la carga tributaria más adelante y podamos estabilizar las finanzas. Pero la realidad es que hoy estamos en una crisis económica y financiera muy importante. En su momento se tomó la decisión de sacar el impuesto a las ganancias porque se iba a compensar con el impuesto país. El impuesto país nunca se aprobó su coparticipación porque nunca se trató la ley de presupuesto y se produjo una situación de desfinanciamiento absoluto de las provincias. Porque el impuesto país sí lo siguió cobrando Nación. No solo eso, Nación tenía un impuesto país de un 7.1 y lo subió a 17.1, 5 participaron a las provincias. Hoy, en el nuevo contexto, el impuesto país es un impuesto que probablemente tienda a desaparecer y por eso se busca un esquema tributario más progresivo. Es un esquema basado más en tributación de ingresos que de patrimonio. Estaba pensando recién, escuchándote que van a ser 80.000 millones de pesos los que van a ingresar a Salta por este impuesto y pensaba en los cerca de 117, 120.000, no sé cuántos son ya, 20.000 millones de pesos que han dejado de llegar a Salta a partir de la llegada del gobierno de Milaí de interrumpir y cortar recursos a las provincias. Así que... Una locura, una locura, porque hablamos el otro día con la ministra de Educación, Salta se está haciendo cargo ahora del PONIT para el pago en los docentes. Todas nuestras obras están paralizadas, suspendidas recién ahora y con el reclamo del pacto de UEMES que empezarían a reactivarse. En la ley de ayer, algo que pasó desapercibido, uno de los artículos disponía que no se puede suspender las obras que tengan hasta un 80% de ejecución o que tengan financiamiento internacional, porque la verdad que además genera... No solamente parar o parar a la pública implica desempleo, implica dejar de reactivar, además no tener la obra, sino implica responsabilidad del Estado, porque hay contratos firmados, hay responsabilidad, va a terminar costando más caro no terminar la obra que terminarla. Entonces hasta ni siquiera es inteligente poder hacerlo, espero que el Gobierno Nacional ahora lo entienda, y si no, ya en la ley base igualmente lo dejamos, en el paquete fiscal, lo dejamos establecido que las obras, hasta un 80% con financiamiento internacional no pueden suspenderse y deben terminarse. Bien, Pamela, dame tu impresión respecto de lo que pasa con el RIGI, porque para Salta es importante el análisis de esto, en función de lo que son las inversiones mineras, en donde hay muchísima expectativa en la provincia, y el RIGI era, me parece, una herramienta fundamental, sobre todo para dar seguridad jurídica, sobre todo. Dame tu impresión personal y política, obviamente, de cómo terminó finalmente aprobándose esto, y si están los parámetros que a Salta le sirven. Sí, sí, exactamente, tuvo modificaciones que resultaron positivas en ese sentido. El RIGI, que es un régimen de grandes inversiones, para quienes nos escuchan, ¿qué implica? Es un régimen de beneficios para atraer capitales. Existen explotaciones de recursos, y esto pasa más que nada en las provincias mineras y en las provincias hidrocarburíferas, que para poder explotar esos recursos, para poder generar empleo en un proceso de crecimiento, necesitan una inversión millonaria, de muchísimos, de muchísimos dólares, y además prolongada en el tiempo, inversión grande que va a generar los frutos más adelante. Entonces, por esa razón, era que algunas provincias, por ejemplo, de las que tenemos nosotros en el bloque, Salta y Río Negro, necesitan un régimen de RIGI, porque las provincias no tienen ni van a tener esos fondos para poder invertirlos, y Nación tampoco. Imagínate que no está terminando, 2.000 casas que están casi por terminarse, una inversión de ese tipo. Entonces, te pasa, por darte un ejemplo, Vaca Muerte en Argentina, hoy tenemos sobreproducción de gas, pero que no llega a Salta, porque no tenemos la reversión del gasoducto norte, entonces tenemos que seguir importando gas. Y a su vez tenemos Europa, que necesita energía, que necesita gas, y no podemos exportarla, porque no tenemos planta de liquefacción, es decir, de un envasado del gas, para poder llevarlo en barco. Ese tipo de obra, o en el caso de la minería, también, hoy hay una ventana en el mundo, en qué sentido, digamos, hoy el mundo está necesitando litio, cobre, entonces, con lo que es la globalización y el avance de la tecnología, la innovación, la inteligencia artificial, no podemos saber cuánto tiempo va a durar esta ventana, o cuándo va a ser reemplazada por otro tipo de combustible o energía, u otro tipo de elemento. Entonces, este es el momento para poder explotar los recursos y comercializarlos. El RIGI lo que busca es un régimen de incentivos para que vengan esos capitales que de otra manera no vendrían a la Argentina, se queden y generen trabajo genuino. Te quiero llevar un poco al terreno político y preguntarte tu impresión, porque hasta aquí el Gobierno Nacional sostenía que al no tener estas leyes, que era un gobierno que estaba cumpliendo el primer semestre sin que le hayan aprobado una sola ley en el Congreso, y se hablaba de las herramientas, que digamos todo lo que es el sector político que acompaña al Gobernador Sáenz y ustedes en el caso de diputados nacionales de ese sector, siempre hablaban de darle las herramientas al gobierno. La lectura política que haces a partir de esto es, bueno, se terminó el pretexto, por lo menos para el Gobierno Nacional, de que no tenía las herramientas, ahora las tiene. ¿Qué crees que puede pasar ahora a partir de que se terminó este pretexto? ¿Crees que cambia algo sustancialmente a partir de esto? Mira, yo espero con el alma que realmente cambie algo. La verdad es que las herramientas las tuvieron. Desde el principio tuvieron el DNU y todo lo que hicieron hasta ahora no necesitaban esta ley, todo este ajuste, todo este desequilibrio, porque festejan que tenemos inflación en alimento cero por primera vez. Si es que esto fuese así, tenemos desocupación, tenemos la mayor pobreza, tenemos recesión. Entonces, digo, no hay nada que festejar. Ahora, ellos dicen, para hoy, para reactivar la economía, necesitamos estas herramientas. Ahí tienen las herramientas que las usen responsablemente y que resuelvan los problemas de la Argentina. Se terminaron las excusas. O van a quedar en evidencia que se terminaron las excusas. Ojalá las puedan usar y vayan bien. Yo veo una gran falta o una incapacidad de gestión de este Gobierno. Espero que haya sido porque son nuevos y que puedan realmente, hoy, con estas herramientas, reconducir la gestión, armar equipos, terminar con sus luchas intestinas e internas y poder gestionar en pos del beneficio de los argentinos. Haceme un resumen en el menor tiempo que pueda, por supuesto, el resumen de este primer semestre de Javier Milei. ¿Cómo lo resumirías en términos prácticos y políticos? ¿Cómo lo resumirías en términos prácticos y políticos? Uf, si te tengo que decir, fue un Gobierno absolutamente cruel. Cruel en que nosotros entendemos que nosotros estamos de acuerdo con el equilibrio fiscal. El tema es cómo llegas a ese equilibrio fiscal. Porque, o sea, si vos tenés, ellos entienden que la situación era tremenda, no sé, si tenés, es como cortarte un brazo porque estás sangrando. en vez de operarte. Este Gobierno tiene una gran falta de sensibilidad social. El ajuste que ha hecho, lo ha hecho, y esto lo festejan ellos, ojo, con una tercera parte de ese ajuste de pagar a los jubilados. Festejan que tienen equilibrio fiscal y que los números le dan y queremos reconocerle a los jubilados un 0,4% en materia de movilidad jubilatoria, solamente la inflación de 20 a 24 y dice que lo van a vetar. Un Gobierno nuevo que ha demostrado mucha incapacidad, pero que aprendió muy rápido en estos seis meses, también hay que reconocerlo. Esta última vez que nos sentamos con el Gobierno Nacional respecto a los cambios de la ley, no es lo mismo que el diciembre, que eran absolutamente intratables, digamos, a su ignorancia, a su falta de conocimiento, la gestión pública y del Estado sumaban esa soberbia. Hoy noté que ha habido un proceso de crecimiento y de entender que el Congreso no es una escribanía y que a los atropellos no nos iban a llevar y que si realmente querían gobernar, entonces tenían que reconocer que tanta legitimidad tienen ellos para estar en el Ejecutivo Nacional como los gobernadores en su provincia y como nosotros en el Congreso de la Nación. Bien, en este caso coincidís con lo que más o menos los análisis hasta aquí por lo menos vienen coincidiendo que la llegada de Guillermo Franco a la Jefatura de Gabinete ha dado un giro en el Gobierno Nacional respecto a esto que venías diciendo vos, de la tolerancia de las instancias de negociaciones, ¿cuál es tu impresión de esto? Sí, con Guillermo Franco siempre tuvimos buen diálogo, fue la única persona con la que tuvimos buen diálogo desde diciembre de 2023, aún cuando fracasó la primera ley es una persona súper respetuosa que sabe de política que respeta las instituciones la verdad que a mí me alegró cuando fue designado como jefe de gabinete se lo dije a él tengo diálogo con Guillermo Franco y sin duda creo que fue muy positiva su incorporación originariamente y ahora es como a partir de que jefe de gabinete quizás tiene una mayor intervención me parece que es una figura que le aporta racionalidad y experiencia al gobierno y definitivamente se nota Bien, en el caso de la ley bases que hablamos de los beneficios que puede tener para Salta el impuesto a las ganancias los 80 mil millones de pesos que van a ingresar ¿qué otros beneficios en aquella consigna que tenían ustedes de vamos a defender los intereses de los salteños o de Salta? ¿qué otros intereses se entiende que se han defendido con cómo quedó finalmente el texto de esta ley bases y qué cosas se han logrado como beneficios o avances para Salta? Bueno, en general al ser una ley nacional buscaba el beneficio en general de la Argentina y en concreto de nosotros defendiendo la visión de Salta sin duda en materia de Rigi Salta como las provincias mineras hidrocarburíferas son las principales provincias que podrían tener un beneficio esto también ojo va a depender de las empresas que se presenten con esos proyectos y los proyectos que se aprueben porque esto no es automático ¿no? entonces no es que se termina por eso te digo tienen las herramientas ahora hay que ver cómo la van a usar vos podés darle un bisturí a un cirujano y puede hacer una operación súper exitosa o no según cómo opte por hacerlo entonces digo ahora Rigi cada empresa presentará y en función de eso las provincias también evaluarán y se aprobará o no las inversiones entonces en esa materia es importante en materia de obra pública también fue muy importante tiene normas por ejemplo de simplificación en materia administrativa normas en materia creo que todo lo que sea eficientización del gasto público si a la Argentina le va bien a Salta le va a ir bien porque también esto es una gran falacia creer que como Salta nos podemos salvar solo sin la región y sin el país entonces nosotros tenemos una enorme responsabilidad dentro del Congreso de la Nación de tener esa voz institucional creo que yo hubiese elegido otro camino claramente y se lo dijimos al gobierno de ahora en más esperemos que entiendan que cuando manden un proyecto de ley que realmente no sé parece que las fuerzas del cielo le bajaron ese primer proyecto de casi mil artículos imagínate que hablaba hasta de la toga de los jueces y que tengan un martillo tenía distintos tipos de letras ese nivel estábamos entonces el trabajo que hicimos en diputados fue realmente de un nivel de complejidad bueno hoy tienen una ley razonable que tiene muchas herramientas que le va a permitir mejorar las arcas del Estado y por lo tanto mejorar la situación económica financiera el gobierno se determinaron las excusas tendrá que trabajar y tendrá que saber también que no se puede llevar puesto ni a los diputados nacionales ni al Congreso de la Nación ni a los gobernadores ni a las provincias como instituciones porque además lo que no está entendiendo el gobierno nacional es que la gente vive en las provincias o sea ustedes no viven en el patio de la Casa Rosada en los parques nacionales entonces cuando uno habla de fondos para las provincias es donde está la gente en las provincias en los municipios entonces el ente el Estado Nacional es un ente que no tiene personas territorio entonces tienen que entenderlo es muy fácil agarrar una planillita de Excel y ahí hacer y entender que todo es gasto pero cuando haces un ajuste grande por ejemplo en medicamentos oncológicos como lo hizo entonces tenés un montón de gente que si interrumpe su tratamiento sus posibilidades de vida disminuyen considerablemente entonces creo que este gobierno tuvo un baño de realidad en estos seis meses fue nuestra función hacerlo ver esa realidad y que se sienta entender que además las instituciones son importantes porque eso también tenemos que tener en cuenta ayer veía en el Congreso la verdad que hubo un momento que realmente me dio como hasta pena ver por ejemplo los libertarios como se peleaban con el otro con el otro sector el bloque festejaban como si estuviesen en SeaWorld ¿me entiendes? en Parque de la Costa entonces digo que locura porque nos está viendo el mundo nosotros queremos vengan inversores a la Argentina mostremos seriedad de las personas que hacen las leyes del Congreso de la Nación o sea de la República Argentina el presidente tiene que mostrar respeto por el Congreso de la Nación y por los diputados que fueron elegidos en las urnas y que además le va a dar las normas que los inversores están esperando para venir a invertir entonces bueno hay un proceso de aprendizaje esperemos que pueda acomodarse en adelante y que podamos demostrar que somos un país realmente serio porque esa va a ser la forma de salir adelante Pamela gracias por atendernos como siempre muy amable muchas gracias hasta cualquier momento muchas gracias ya volvemos